No me queda más que perderme en una vista de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantarme en mi derrota y brindarte felicidad No me queda más que tu regreso hoy sería una imposibilidad Pienso que no era amor, no te olvidas lo que dices que nunca pasó Es de lo mágico recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedara así por mi voz Ya guardaba una ilusión, ya alimentaba el corazón Mi corazón yo tiene que ver que somos como amigos Y aunque viví una enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto pico el amor, por mi parte lo más vivo El más grande amor, que hace siempre lo de un Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedara así por mi voz Ya guardaba una ilusión, ya alimentaba el corazón Mi corazón yo tiene que ver que somos como amigos Y aunque viví una enamorada y totalmente equivocada No me importa No me importa Porque esto pico el amor, por mi parte lo más lindo es más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para ti El amor, por mi parte lo renuncies para ti Por el aplauso, continuamos ...